William, quiero escuchar tu opinión. Coge unos minutos y... Muchísimas gracias. Llevamos un rato bueno, y como decimos, el sabor hablando de esto y lo que nos queda. Mira, yo ayer seguí con mucha atención toda la información que registraba esto, ¿no? Y me retrotrajo a momentos muy tristes de la vida política venezolana. De tu país, me imagino. Claro, momentos en donde allí el acoso se convirtió en el instrumento natural para condicionar, para inhibir. Para amedrentar, para temorizar. Para aterrorizar. Claro. Esto empieza así, pero en Venezuela empezó así y terminó con gente utilizando armas para agredir a los estudiantes en la universidad, para agredir a los dirigentes políticos, para perseguirlos. O sea, es una conducta, por supuesto, una conducta absolutamente totalitaria, autoritaria, represiva, ¿no? Eso está en el germen de ese sentimiento, ¿no?